Trata de montarte, Pedro A ver Tengo certificación Tu certificación Te la vieron en submarino, lo que pasa es que te equivocaste de aparato Ay coño Vamos JTR, vamos JTR, vamos JTR, vamos JTR Vamos JTR Me mataron, me mataron Estante izquierda, estante izquierda Una bomba JTR, una bomba, entra, entra Me dan 3 No jodas Y si no es porque Carlos no muere No muere, vale Miren el agua, mira, 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 mira Enemy eliminated A ver, a ver Jajaja A donde se metió Se metió Lo maté yo, lo maté yo también Ah, tú lo mataste Reloading Otro ¿Qué? Me va a vomitar Jajaja Mira, mira Jajaja 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 Ahí hay uno, ahí hay uno, vayde ya Detrás del tanque hay uno Oigan mío hay un writing Oigan, mucha punterida, dale y ya Jajaja 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 Sí Dale y hay otro Jajaja Es la posición, es mi posición Jajaja Jajaja Pero no tengo arma, no tengo nada, yo þe lo voy a matar Co accredillado Pero anda, donde morimos nosotros, morimos nosotros No, ya ustedes están apoyados Chamo, ¿qué nos pasa? Mira, ahí están las cajas Y ahí están ellos también No, pero que podía ser nada Sí, sí, no, no podía ser nada Con un cuchillo